El Pedro Sos es un lugar muy bonito Para montar caballos Entonces hoy vamos a hacer la ruta Que se llama el sendero Las Cañas Entonces vamos a pasar por un río Que se llama el río El Parroso Vamos a meter los caballos en el agua De allí hay un paisaje muy bonito Que podemos ver vacas, cochinos Podemos ver de todo Y entonces lo pasaremos bien allí Acabamos de entrar a la finca Barbosa Que cruza el sendero por el medio de la finca Pero podemos pasar Porque es un sendero de cordés Y entonces es un sendero muy bonito Para hacerlo a caballo Y varias gente lo hace andando Lo que es el paisaje que tenemos aquí Es de arboleas Una arbolea muy bonita Que se llama Encina Arco Noque Y estamos aproximadamente A mediados del sendero Ahora vamos a seguir para adelante Y vamos a llegar al arroyo Que comenté antes Que es el arroyo El Parroso Antiguamente se pasaba por aquí Con el ganado Suelto, andando Pasaba todo el mundo por aquí La vía pecuaria hoy No se utiliza para llevar ganado Pero se utiliza para hacer ruta A caballo y a pie También hay muchos ciclistas Que vienen a disfrutar aquí del paseo Pues ya de aquí lo que pega Es un buen almuerzo De aquí de la gastronomía nuestra Del Pedroso Os esperamos Que estéis invitados ¡Suscríbete al canal!